Hola, ¿cómo están? Soy Diego Vierna y esto es el cuarto de redes de La Voz Perú. Gracias, por supuesto. Ah, claro. Ah, perdón. No, hermano, rápidamente, ¿qué nos vas a cantar esta noche, Caleta, para la gente que nos está viendo por las redes sociales? One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock, we're gonna rock. All right, two o'clock, two and eight. El otro día la cantamos. Sí, sí, toda la suerte, hermano, toda la suerte. Voy a ir con el equipo de Eva de ahí, estamos conectados contigo. Vengan por acá, ya me encuentro con Javier Arias, Aldo Rizio y Steph Chaparro. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están a todos en casa? Espero que bien. Nada, nervioso, como muy nervioso. Como nunca, ¿no? Como nunca. Veo a todos nervioso, pero a la vez feliz de haber llegado hasta acá. No, haber llegado hasta acá ya es, ya es, por mi parte ya es, me siento orgulloso de mí mismo de haber llegado hasta esta etapa. Porque son voces maravillosas, casi todos. Yo creo que estoy más nervioso que ustedes. No, no creas, bro. No, 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 no. Nervioso, nervioso, estamos todos. O sea, encima de mi equipo que es súper competentes. Cuéntale a la gente que nos está viendo por las redes sociales, ¿con quiénes compites esta noche? Hoy día compito con Alejandro Guerrero y Claudia Serpa. Guau, guau, definitivamente hoy todos los equipos son finales adelantadas. Muchos han querido esperar, sobre todo, esta final triple de Alejandro, Claudia y tú. Me da pena que se vaya uno, los quiero muchísimo, hermanos. Toda la suerte, Daniel. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te sientes, Alejo? Nervioso, men, pero voy a seguir rockeando hoy día, así que estoy con todas las energías para subir. ¿Qué nos van a cantar? ¿Qué nos van a cantar hoy día? Voy a cantar una canción de la banda sonora de una pela de Tom Cruise, que se llama Risky Business, que es Old Time Rock and Roll. Yeah, ¿y tú, Daniel? Canción de amor. Guau, con todo, vamos. Vamos adelante. Suerte, Alejandro, suerte. Estef Chaparro, ¿cómo? ¿Ese corte? Estef Chaparro tampoco tengo un acúmco tan grande. Oye, ese corte está lindo, Christian. ¿Pero has visto la tensión? No, mira, mira, brother. A ver, pero, ¿sabes qué me gusta de este día? Que siento que la energía y la vibra, o sea, hay más felicidad que nervios así que te hacen sentarse. Creo que ya... Ha salido más tarde, ¿no? O sea, ya es decisión entre el público y el entrenador. Hoy es 50-50, uno queda fuera de la competencia y ya es decisión del público, del entrenador. Creo que ellos han hecho lo que tenían que hacer, lo han hecho súper bien, ya que decían los entrenadores y el público. Bueno, el público tiene la última palabra, los entrenadores también, hoy se nos va uno, pero, en fin. Estoy... Estef, hermanita linda, corazón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ahorita, el corazón me lata mil. Estoy nerviosa, no me quiero ir, pero bueno. Estás moviéndote así. Sí, estoy como que ya quiero saber. Pero ya han llegado hasta acá, ya han llegado hasta acá. Yo creo que los tres, personalmente, cada uno en su género, como lo decía ayer, ya son campeones, son ganadores. Cada interpretación ha sido realmente espectacular, los quiero felicitar. La gente en las redes sociales, no siento que hoy tire para ninguno, por más o menos, están hablando igual de igual de todos. Y nada, como dice Cristian, depende del público, depende de uno de los entrenadores. Y los entrenadores la tienen fregada. Él es la voz peruvia, a mí también me dijo lo mismo. Y a mí no me dijo. Está compartido, extraordinarios cantantes, somos aparte amigos y... Mucha pena, pero hemos salido a matar, así que no sé. El público está en sus manos. Sí, está en la mano del público y de la maestra, a ver quién se escucha. Yo soy igual de nervioso de ustedes. No tengo nada más que desearle toda la suerte del mundo, de verdad. Son excelentes seres humanos, profesionales. No hay uno que me caiga mal. Es verdad, él me cae hasta la huelga. No, mentira, mentira, me caen bravazo. Me caen bravazo. El chiste que te conté, lo vi, bacán. No, estuvo chévere. ¿Tienes otro? Ya, a ver, dale. Pero este es un poco rojo, ¿no? Dale, con fe, ya acaba, ya. Ya. Dice un pata, se encuentra una lámpara amarillosa en la playa y le dice... Este, compadre, quiero tener todos los traseros del mundo. Y, ¡pah!, lo convierte en water. Ay, ya me encuentro aquí con el señor. ¡Avanto! ¿Cómo estás, Teo? Tranquilo, sereno, cuidando la voz. Sí, tranquilo, solo esperar el momento para dar lo mejor. Totalmente tranquilo. ¿Con qué nos vas a asombrar esta noche? Y ya siento que tú ya no puedes hacer más para asombrar a tu público porque lo que vienes haciendo es de aquí para arriba, como te dije la otra vez. Pero, bueno, ¿con qué nos vas a sorprender? Vamos a hacer un tema del maestro José José, La Nave del Olvido. Y espero que sea del agrado de todas las personas, de todos los televidentes de La Voz Perú. Bien, 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 pa'lante. Ya me encuentro con Carito también. ¿Cómo vas, cómo es esa voz y cómo es esa barriguita que cada día, te lo juro, la veo más grandecita? Creciendo, la panza creciendo. Estoy con un poco de dolorcito, pero estoy tranquila. Vamos a tratar de dar lo mejor. No, por si acaso no es para dar a luz. No, no, imagínate. No, 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 todavía estoy con los seis meses, no. Son dolorcitos, malestares, nada más. No te preocupes que no es para dar a luz. ¿Cuántos meses ya? ¿Seis? Sí, seis meses, sí. ¿Seis meses? Seis meses. ¿Para cuándo está programado más o menos, tan dicho, fecha? Sí, está entre el 16 y 19 de marzo. Así que el próximo año todos los padrinos, por favor, pueden ir a dejar sus regalos allí en Inquitos. Entonces, bueno, vas a tener un veranito bastante complicado, ¿no? Caótico. Bueno, va a ser, ya mi vida comienza a ser ya caótica, definitivamente. Y hay que tratar, pues, de sobrellevarlo, nada más. Ay, yo estoy feliz y voy a tratar de dar lo mejor, a pesar de que estoy con los dolorcitos y todo malestar y todo, pero voy a tratar de dar lo mejor en el escenario. ¿Con quiénes compites esta noche? Uy, contra grandes. Contra Alejandra, Alfaro y contra Jeremy. Son buenazos. Sí, definitivamente, pues, hay temor, sí, pero bueno, pues, ¿no? Cuestión de cantar bien, de que a la gente le gustes, nada más. Bueno, la cosa, como lo han escuchado de la voz de Carito, se pone bastante, bastante dura. Y ya estoy viendo a la señorita Claudia Serpa, que se está tomando selfies. ¿A quién le mandas esa foto? A todos mis fans, ¿no? A toda la gente que me sigue, para que voten, para que me apoyen, para que yo no me vaya, pues. Hoy ya te he visto con un look... Rockerazo. Maldito, maldito, maldito. Me encanta, me encanta. Y en accesorios, ahí, mostrando la piernita, el pelito naranja, toda maquillada, todo. Rojo, rojo, rojo. Está rojo. Yo estoy ciego, en verdad. Yo soy... El azul es verde para mí. Pero bueno, ¿qué nos vas a cantar? Voy a cantar Highway to Hell, de ACDC. Es un temón, uno de mis temas preferidos. Rockerísimo, por eso me he venido así toda rockera para romperla. Ahora, ¿qué onda? Hoy día sí... Sí te puedo decir que, como lo decían los entrenadores, había noches que algunos de los participantes no necesariamente elegían la canción correcta. Hoy, se lo estoy preguntando esto porque creo que todos están saliendo con su as bajo la manga. Ya no pueden entrar en nada. Y bueno, Highway to Hell es un temón. Claro, claro. O sea, todos estamos con el as bajo la manga y nada, vamos a salir a romperla. Y que pase lo que tenga que pasar. Si esto es para mí, bien. Y si no, pues para adelante, yo voy a seguir con mi carrera. Para adelante, esa es la actitud. De ahí vengo con entrevistas con el señor Claudio Urrutia, con Jeremy. No se desconecten de la computadora y conéctense a la de la televisión. Nos vemos.